Aumenta la presión internacional contra Nicolás Maduro. Este viernes, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informó que solicitará que el órgano de justicia emita órdenes de arresto contra el presidente y otros miembros del gobierno venezolano. Pedimos formalmente a la Corte Penal Internacional la detención del dictador Maduro. La acusación se sustenta en una investigación denominada Situación en la República Bolivariana de Venezuela, en donde se recuentan hechos luego de las elecciones del 28 de julio que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro es acusado por parte de la comunidad internacional de cometer fraude electoral y perseguir judicialmente a opositores. Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares al dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen. Uruguay, por su parte, presentó a la CPI información complementaria para que sea incorporada en la investigación que lleva a cabo la Corte sobre posibles comisiones de crímenes de lesa humanidad. Todo al anterior, mientras el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentó un informe jurídico firmado por una treintena de antiguos mandatarios iberoamericanos, en donde se le pide a la CPI que tome cartas contra el gobierno venezolano. La Corte Penal Internacional tiene los ojos puestos en Venezuela cuando en 2021 abrió una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis política de 2017.